Resultado de un juicio oral, la Fiscalía General del Estado de Puebla obtuvo fallo condenatorio contra José Antonio de 24 años de edad como probable responsable de violación equiparada agravada. En septiembre del 2019, amarró de manos y pies a su sobrino de 7 años de edad y abusó sexualmente de él. La autoridad tomó conocimiento del hecho y lo condenó a 22 años de prisión. Daniel Jácome, Código Rojo.